La siguiente lección es importante. ¿Vela se pone brillo labial en medio de mi clase? Pondré fin a esto. ¡Perfecto! ¿Y el resto? ¡Uy, bien! Debió colarse en mi bolsillo. ¿Y...? Bueno, así que se destapó la olla, ¿eh? Ahora todo esto es mío, ¿ok? Casi olvido esto. ¿Estás contenta? ¡Claro que sí! ¡Urgh! ¿Y tú, Betty? ¿Contrabandeando sombras de ojos? ¿Quién, yo? Todo lo que tengo es esto. ¡Qué buena estudiante! ¡Y de vuelta a la lección! ¡Uf! Por suerte no miró muy de cerca. Habría visto que mis crayones eran maquillaje disfrazado. ¿Qué tipo de crayones son esos? Para hacerlos, usa una cuchilla para cortar la envoltura. Quita el crayón y pon tu lápiz de maquillaje. Luego usa cola transparente para sellar la envoltura. Rápido, que no se seque. Bien, solo un paso más. Oculta bien la madera. Y pégalo de nuevo en la caja. Este truco es genial. ¿Chicas? ¿Tomamos nota y llave? Oh, muy bien, entonces. Dios, estoy aburrida. ¿Qué? No puede ser. ¿Debería o no debería? Debería. ¿Qué? Está vacía. No tengo dinero. Oh, ¿ahora qué? De nuevo al teléfono. Aunque estoy cansada. Debería irme a la cama. Pero es un fastidio lo de mis cejas. Tal vez haya algo que pueda hacer. Espera un segundo. ¿Qué pasaría si yo... Sí, creo que funcionará. Tengo que enjabonarlo bien. ¡Listo! Ahora aplicarlo en mis cejas. Sí, las moldea muy bien. En la otra. ¡Guau! Funcionó muy bien. ¡Vaya! ¡No puede ser! Sus cejas son increíbles. Aquí estoy. Lista para la escuela. ¡Oh, vaya! ¡Es tan linda! ¡Increíble! ¡Mira sus cejas! Bueno, mejor arreglo mis cejas. ¡Au! De acuerdo. Va una. ¡Oh, vaya! ¡Es tan bonita! ¡Veinticinco, veintiséis! ¡Veintisiete, veintiocho! ¡Terminé de arreglarme! ¡Hora de los rizos! Debo acomodar un poco. ¡Perfecto! ¡Con eso bastará! ¡Oh, no! Lo dejaré más tiempo. ¿Y? ¡Oh, vamos! Ni siquiera está caliente. ¡Me rindo! ¡Oh, oh! ¡Sofía! ¡Mi cabello! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! ¡Lo juro! ¡Pero mira este rizo perfecto! ¿Lo harías otra vez? No sé si funcione otra vez. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡No volveré a usar el rizador! Parece que salí de un salón de belleza. ¡Gracias! Me falta algún lugar a donde ir. Te sientes increíble después de una ducha refrescante. Pero secarse el cabello puede ser una pesadilla. También podría terminar con esto. ¡Secar un cabello tan largo llevará horas! ¡Ah, qué hermoso día! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡¿Qué?! ¡De hecho, puedo usar esta bolsa! ¡Son excelentes para un secado rápido! Simplemente ata una a tu cabeza así. Y usa los dedos para hacer un agujero. Aquí irá la boquilla de la secadora. ¡Trae el calor, bebé! Antes de que sepas, tendrás cabello como de salón. ¡Guau! ¡Ese truco realmente funciona! ¡No puede ser! ¡Cometí un error! ¡Y este borrador no funciona! ¡Vamos! ¡Quiero borrar esta línea! ¡Ah! ¡Rompí el papel! ¡No! Este borrador arruinó todo. Sé que tengo otro aquí. ¡No! ¡Eiva! ¡Oye, Eva! ¿Me prestas un borrador? No, pero creo que esto servirá. ¿Qué? ¿Cómo usaría esto? Esperen. Tal vez pueda adaptarlo. Muy bien. Tomaré un borrador. Luego lo aplasto para redondear los bordes. ¡Sí! ¡Genial! Ahora sigue el envase. Y algo para quitarle el maquillaje. También se puede usar un bálsamo. Muy bien. Ya le quité el maquillaje. Ahora meteré el borrador. Y puedo subirlo o bajarlo. ¡Soy una genio! ¡Esto será genial! Borrar con esto es muy fácil. Y puedo taparlo. Muy bien. Sigamos dibujando. Hola. Por favor, cuelga tu chaqueta. Y ten. Esto es para... ¡Oh, no! No puede ser. Se ve terrible. ¡Uy! Mis manos están secas. Es muy vergonzoso. ¿Y si me pide matrimonio esta noche? ¿Qué? ¿Qué? No dejaré que mis manos se vean así. Haré algo al respecto. ¡Guantes! La solución más sencilla. Aquí tienes. Tu mesa está allí. Uy, estoy tan nerviosa. Aquí voy. Llegaste. Te ves tan bonita. Te pedí una bebida. Te ayudo con esos guantes. No, está bien. Mis manos están frías. Pero quiero besarla. ¡Ay, no! Me quitó el guante. ¿Qué le pasa a tu mano? Mejor te la devuelvo. No te preocupes. Todos tenemos la piel seca a veces. Oye, creo que puedo ayudar. Mira ya. Hay un aloe. ¿Crees que funcionará? Bien, lo intentaré. Primero corta un poco de aloe. Luego añado miel. El aloe y la miel tienen propiedades curativas. Usaré un mortero para mezclarlos. Es satisfactorio hacerlo. Debo sacar los beneficios del aloe. Listo para frotar en mis manos. ¡Guau! Están mucho más suaves ahora. Ya puedes tomarla. Con gusto. Espera. Una cosa más. ¡Oh, Dios! ¿Va a suceder? Está aquí en alguna parte. ¡Uf! Hace mucho calor. Bueno, los dos nos sentimos mejor, ¿no? La profesora está mirando. Está de cara a la pizarra. Es mi oportunidad. Con cuidado. No quiero llamar su atención. Espera un segundo. Pensabas que eras muy lista. Es hora de poner fin a esto. Es hora de poner fin a esto. ¿Hola? Sí, soy yo. Sabes las reglas. Bien, aquí está mi labial. Nadie puede escapar a mi detección. Ese lápiz labial era nuevo. Oye, ese lápiz me dio una gran idea. Sí, definitivamente puedo trabajar con esto. Lo primero es lo primero. Tendré que quitar este borrador. Ahora pondré un popote sobre la punta del lápiz. Tendré que cortar el excedente. Ahora necesitaré un poco de lápiz labial. Lo calentaré en esta cuchara para que se derrita. Ahora que está líquido, puedo verterlo en el molde de popote. Está seco, así que puedo quitarle el popote. ¿Funcionó? Tengo un borrador de lápiz labial en mi lápiz. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Rosy? ¿Eso es maquillaje? Oh, no, señora. Solo es mi lápiz. Bueno, me alegra escucharlo. No, no, no. No, no, na. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias!